Guillermo Alisson, portero suplente de Cruz Azul, comentó que todos en el conjunto de la Liga están satisfechos por la victoria que lograron ante Pumas. Bueno, una de las pocas victorias que va a tener Cruz Azul este fin de semana, pero saben que necesitan más resultados como ese para recomponer el camino de la Liga. Así mismo afirmó que se encuentra listo para poder participar como titular en el equipo, aunque sabe que enfrente tiene a Jesús Correra. Es poco probable que Guillermo Alisson pueda jugar en la Liga Banco Merenes. Satisfechos por el momento. La verdad es que aspiramos a muchas cosas más. Es un primer paso muy importante que nos va a ayudar en lo anímico y en la confianza en las siguientes jornadas. Ya si juego o no juego, si juega chugui, si anda bien, si anda mal, es cosa del profe de decidir quién juega. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos. Cadena 30, la televisión más abierta que nunca.